La rápida identificación con sus jugadoras, Carla Rossi le da su lugar a cada una de sus jugadoras en todo lo que va de este torneo y también hay que decirlo, le sacan mucho provecho a la táctica fija y ahí han sacado puntos importantes. Bien Querétaro, le apunta directo a la liguilla. La renovación, Querétaro no se tentó el corazón y dejó ir a algunas jugadoras para traer justo lo que necesitaba, eso sumado a la llegada de Carla Rossi que supo manejar muy bien al equipo y llevarlo justo a su idea futbolística. Sin duda alguna la mano de Carla Rossi, porque con todo respeto Querétaro es un equipo algo limitado y si está a punto de amarrar su primera liguilla es porque algo está haciendo bien la entrenadora. Si hay que ser sincero, yo creo que la directiva porque desarmaron al plantel y no lo rearmaron y bueno, jugar a que Renae Cuellar te saque todos los partidos ella sola es muy complicado. Frankie Oviedo puede encontrar ahí un bálsamo, el tema de que no le armaron una muy buena plantilla. Yo voy por la directiva porque no entiendo cómo luego de su mejor torneo, su primer liguilla dejó ir piezas fundamentales para haber logrado todo esto y se trajo a jugadoras que apenas iban a conocer un director técnico sin experiencia a iniciar un proyecto de cero. El que sea que haya aprobado todo esto es el culpable. Yo le atribuyo ese fracaso a Frankie Oviedo, ya que un equipo no puede caer tan bajo de un certamen para otro. Hay jugadoras de calidad como Yadira Toraya, Itzel González, sobre todo Renae Cuellar, así que el responsable es el técnico colombiano. ¡Gracias!